Bienvenida y bienvenido a un nuevo video de Caritas Come Libros. Hace unos días les preguntamos qué personajes les gustaría que hiciéramos y tras una votación en extremo cerrada, los personajes que ganaron fueron Zully y Mike Wazowski de Monsters Inc. Si eres nueva o nuevo en el canal, te invitamos a suscribirte y participar en nuestras dinámicas. Si por el contrario ya tienes rato por aquí, ve por tus materiales y acompáñanos a crear estos increíbles separadores de libros. Necesitas hojas y lápices de colores, pegamento en barra y tijeras. El primer paso es doblar nuestra hoja. Recuerda que tiene que ser cuadrada. Nosotros usamos una hoja de 14 x 14 cm. Si quieres ver a detalle el doblez, puedes mirar el primer video de esta serie. Imprime la hoja con los recortables. Encuentras el link para descargar el documento en la caja de descripción. Además, es totalmente gratis. Ilumina intentando replicar los colores de los personajes. Si no puedes imprimir la hoja, usa el documento como guía para dibujar a mano los elementos. Usa y mezcla varios colores. Por ejemplo, nosotros usamos azul y turquesa para las cejas de Zully. Usa café y amarillo para los cuernos. Usa el color blanco para mezclar completamente. Recorta con mucho cuidado. Pega los elementos sobre el separador. Usa la línea del medio como guía. Pon pegamento en la parte de enfrente de la pestaña y pégala por detrás del separador. Zully ya está listo. Ahora vamos con Mike Wazowski. Usa distintos tonos de verde para el ojo. Recorta y pega. Coloca pegamento sobre la pestaña de los dientes y pégalos por debajo. De esta manera. Nuestra colección de separadores tiene el color blanco. Si te gustó el video, dale me gusta y compártelo. Al hacerlo, nos ayudas a que la creatividad llegue a niños y niñas en los hospitales infantiles. Ya sabes que puedes escribirnos en los comentarios y decirnos qué otros personajes te gustaría que hiciéramos. Por cierto, a todos los que votaron por la otra opción, no se desanimen. Estuvo tan cerrada que pronto la haremos. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!